Este merenguito bello Hoy mis horas son felices como ayer He tenido mil fracasos en las cosas del amor Pero también he logrado con mi canto simpatía El amor tiene momentos de tristeza y de dolor Pero también tiene ratos de placer y alegría He venido a regalarte el corazón Tú verás si lo rechazas vida mía He venido a regalarte el corazón Tú verás si lo rechazas vida mía Compadre Jimmy jodido He venido a regalarte el corazón Cuando un corazón se aferra a luchar por un querer No hay amigo, no hay consejo que a uno le pueda aguantar No hay obstáculo en la vida que uno no logre vencer Si la familia se opone entonces la quiere más Cuando un hombre se enamora de verdad Es feliz cuando conquista una mujer Cuando un hombre se enamora de verdad Es feliz cuando conquista una mujer Seguro que mientras tenga sentimiento el corazón Viviré haciendo canciones para complacerte a ti Dándote una serenata con guitarra y acordeón Haré todo lo posible para que tú seas feliz Y si tomas represarias contra mí No podrás borrar de mí la inspiración Y si tomas represarias contra mí No podrás borrar de mí la inspiración